Hola, buenas ayes, estamos aquí con Jinx Hace tiempo que no la juego y está bien en la mierda Creo que está como AD Carry Tier 90 o una cosa así, pero es normal Porque, ay joder macho, han salido Cosas que están bien rotas, como Nila Eh, se está jugando Aphelios Se está jugando, bueno, AD Carry es típico Sí, yo que sé, jugué Jinx porque salió El Chroma este y me acordé Y no sé, pensaba que era el único tonto que se iba A comprar un Chroma, pero Paso el rato por aquí encima y estas dos tienen el El avatar, y para quien no lo Sepa, ese banner solo se lo dan Solo te lo dan si tienes Este Chroma, no la skin, solo El Chroma, el Chroma te lo dan Este, este Y bueno gente, nada, sin más Partida normalita con el equipo que tienen Probablemente pillaré supervivencia O alguna cosa así, porque no, no puedo Pillar, o sea, voy a pillar esto No puedo pillar Mata Krakens porque si juego Mucho a pegarle autoataques a la Nila Me va a romper el culo Y bueno, ese es más o menos el resumen Y pierdo un minion, sí Bueno, tampoco lo podía pillar porque estaba yo Muy lejos, así que tampoco pasa nada Sin más tranqui, o sea, yo sé que tengo Las de perder contra el 90% de líneas Pero igualmente Sigo siendo un hiper carry O sea, aunque no esté muy fuerte Jinx en general, últimamente No es como que No pueda carrear partidas ¿Sabes? Simplemente Está peor que el resto, pero sigue siendo útil Y bueno, esta gente va a subir a nivel 2 Mucho antes, por la pasiva de la Nila Bueno, lo que tengo que hacer contra ella Es básicamente meterle jarras cuando pueda Y ver que se monta Pero tampoco me la puedo jugar mucho Porque lo que va a pasar con la Nila Es que A la mínima que tenga una mala pelea La voy a pagar muy caro Pero bueno, aquí estamos Quizá hago mal empujando esto, así Pero bueno, ya veremos Qué pasa con la La Lilia Pero bueno, va a ser partida tranqui Más o menos Primero objeto botas Luego de ahí ya veré Qué mito que me hago Pero las botas primero seguro Porque quiero quittear a esta gente Me interesa bastante poder quittear Y de ahí ya veremos Ya, ¿no? Me tragué En el momento en el que me tragué El exhaust junto con la otra No, no quise tirar nada Porque ya, mala cueva Pues nada, macho Mala mía Empujé un poco de más Y la Lilia salió por aquí La verdad es que No, no me esperaba Que salía tan pronto No pensé que haría full clean Pero bueno, mala cueva nomás Claro, yo le pegué la E Y puse el guarda ahí Y tipo, si me viene por aquí Me da tiempo de respuesta Pero si estoy aquí Y la otra está por acá Pues no me da nada de tiempo Pues mira Muerte y ya está Qué feo Ahí lo jugué muy mal Porque no me esperaba que No me esperaba eso así Pero bueno Por malo me pasa No tiene más Da más baja que otra cosa, ¿eh? Realmente no es el fin de la partida Pero es como Joder, macho Que no se nota Que es la primera del día Pero qué feo Qué feo haber Haber muerto así También sí Creo que podía haberlo jugado mejor Sobre todo cambiando los cohetes Un poco antes Porque le pegué un par de autos En forma de De tiburón sin querer Y eso sí que me ha hecho Me ha hecho perder tiempo Pero bueno, no pasa nada Debería guardear Otra vez Lo que al menos en farm Me estoy ganando Eso está bien Pero bueno Por si acaso no voy a empujar Ya que veo que el 1 Está por aquí cerca Estamos tranqui No debería estar guard Por posición Ah, está bien Igual yo iba Y la diviaba Yo la diviaba Porque con el 1 Sí que la podríamos diviar Pero bueno Así solo no Ya te digo Pero con el 1 Haciendo bien las cosas Sí Y fácil Uy, el 1 Mató al Velcos No sé dónde está la Lilia Pero A pegarle a torre nomás Y todo Está bien Ha perdido un montón de minions 51 contra 31 Lo estoy ganando en farm En experiencia no Pero en farm al menos Está bien Y bueno Para la troleada Aquí es en early No, no me puedo quejar Estamos cómodos La Jinx tiene Digo la Jinx La Jinx soy yo Eh... Ay, venga ya Tengo flash Oh, tiene Mara mía No vi que era 6 No vi que era 6 Porque estamos recién Minuto 6 Y segundo camp Y pensé que no le daba tiempo Pero 6 le dio Qué lástima, güey Igual se quedaron Haciendo el puto dragón Pero bueno Da igual Lo matan, ¿no? Sí, tiene R en 1 Como para no Le pega el stun Y ahora la R Y listo Nice Lo malo Me quedé sin wipe Pero está bien Oh, qué rápido subió La Lilia al 6 Solo hay Lo único que he hecho Ha sido farmear Y gankear bot Qué paja, güey Porque claro Yo estaba pensando Que la Lilia quizá Era la level 5 Porque como acaba de salir El segundo campamento Eh... Digo, el segundo El segundo buffo Pues claro, piensas Vale, acaba de salir El segundo buffo Min 1 es 6 Pero ha gankeado De puta madre También lo mismo Más o menos Y con eso Le debería Debería hacer 5 La Lilia por lo menos O que le faltará un campamento Y bueno, no Me vino el 6 Y ya está Y por eso tiene flash O sea, el flash que tiré Fue malo Pero tenía sentido Me está viendo Toda la tropa, güey Nice Bueno, pues nada Gran KS Bueno, me deja la kill El Nuno Y viene el otro Y lo roba con la Q Que hijo de puta Pero bueno Da igual, está bien Al menos, mira Me llevé una kill Un assist Eh... Fuf, es normal Que me saque nivel Si es una Lilia ¿Sabes? No le voy a exigir más Me da miedo Que me haga engage Y con la R Me quita la Yumi De encima Y con eso me muera Tengo toda la tropa aquí De mi equipo Tengo R ¿Quieres intentarlo? No 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 Este juego a veces Voy a ver la replay De esa ultimate, eh Podría haberme ido recto Hacia arriba y no haber tragado la ultimate Pero no pensé que me pegaría La hitbox O sea, en total voy bien Porque no se puede decir que voy mal Voy 1, 3, 4, tengo 73 minions Y voy bien de daños Pero paso una de estas Y me la bajonea mucho Pues empujo este y luego ya veo que hago Pero que putada eso De la otra placa, no se lo están Bueno Nice No, no me da rango Ni que fuera la La Q de Nidalee Nah Qué pena La Nila lo hizo bien Porque le dio el buffo de la W A A la otra Y claro A la Samira Y como le dio la Samira No, nada que ver ¿Cómo se llamaba? La Renata Seguro que le llamé Samira Más de una vez Le dio el buffo de la W La Renata Y claro, pues Es como que no le puedo pegar autoataque Sin nada por reír Qué lástima Porque le llego a pegar un autoataque más Y la mato Quizá tendría que haberme metido de lado Y intentar pegar una, eh Que sigan hacia adelante Si me dejan esta torre solo Incluso mejor Guau Guau Me puse a melee Intentando pillar la kill Pensando que no iba a pasar eso Que acaba de pasar Simplemente Guau Voy para arriba Uf 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 No, no, no sé por qué paró Digo, no sé por qué Agarró y se quiso ir Ya sé que está el dragón Pero da lo mismo Están mil placas aquí Prefiero mil veces las placas La verdad Joder Igual Igual sigo sin saber Por qué no hay nadie De mi equipo conmigo Y la Yumi La Yumi la incluyo Porque no sé por qué Pero, o sea Deberíamos de estar pillando placas Vale que es un dragón Pero me importa Si pico el dragón a mí Quiero el oro Yo lo que quiero es el oro Para ponerme más fuerte todavía Bueno, me he hecho un 2B1 Por suerte Hay que decirlo así Por suerte Pero Joder La Yumi La Yumi no debería de estar abajo La Yumi debería de estar conmigo Ayudándome a tirar la placa Porque además Tú ya puedes ver Que hay diferencia numérica De lado de De mi equipo En el sentido En el equipo contrario Hay más gente Así que claro Si aquí hay 2 personas Y aquí hay 4 Es dragón gratis Pero Igualmente Me puedes echar el cable igual ¿Sabes? Porque claro Yo lo que quiero es oro A mí Vale, el dragón Ahora da un poquito de oro Pero Me da igual Es una tontería El bufo del dragón Que vale que para ley Puede venir mucho mejor Por el alma y demás Pero Yo lo que quiero es dinero Ahora Y me interesaba mucho más Las placas O sea Tú piensas que agarro Y pillo esta torre Con las placas Cada una son 120 de oro Creo así a ojo Mínimo son 2 kills Más el El oro de la propia torre destruida Mínimo son 2 kills en oro Y claro Eso lo pierdo Pues Porque sí Y sí es un poco molesto Pero bueno No pasa nada O sea Es molesto por el tema Pero no No es como que No vaya a poder jugar más O algo así ¿Sabes? Ok Igual yo si me pelearía No tengo rango Bueno Estoy jugando muy mal Estoy quiteando muy mal En general Si estuviera quiteando mejor Yo creo que los mataba a todos Pero bueno Uff O sea Estoy viendo Estoy bien en resultados Pero siento que voy mal En quiteo Que estoy quiteando muy mal Y que Dios Es que me estoy moviendo Muy feo Para lo bien Que debería de estar moviéndome Pero bueno Supongo Que está bien macho Voy 10-4 O sea Pero claro Tener mucho KDA Hay que admitirlo Tener mucho KDA No es como que Este jugando bien Una cosa no es No es igual a la otra En este caso Se están moviendo ellos mal Y yo también me estoy moviendo mal Por aquel de antes Que No me pasa Tengo esto ya Aunque con el equipo que tienen Quiero Quiero pillar otras cosas No No quiero huracán En esta partida Quiero Jarrasearlos De a poquito Vale O sea Quiero pegar El cañón Con el O sea La cub con el cañón De fuego rápido Para pegar un golpe Y que hagan puff Y de a poco ir bajando les vida Para que estén más tocados En la teamfight El caso Vamos bien Pero yo siento Que estoy jugando muy mal Siento que debería de estar jugando Mucho mejor Y aparte Puedo jugar mucho mejor No es un Quiero y no puedo Es un puedo Pero no sé A veces se me va Dios Lee se pija con la R Bueno Ahora ya La partida La verdad es que Yo para ir 11-4 Eh Ya está bastante Como para ganarla O sea Lo único que tengo que hacer Es jugar detrás de mis tanques Y listo Que la Yumi me tire el bufo Que mis tanques jueguen para mí O sea que Cuando me van a pegar Pues Y ya está Así hagas Que cuadra más fea Si hubiera pegado la R Los mata Si le hubiera pegado la R Era penta Pero bueno está bien Man De verdad O sea Están saliendo bien las peleas Pero siento que estoy quiteando muy lento Siento que me estoy quedando muy quieto Y Y no man Si yo Yo quiteo así en mi elo Y me matan 40 veces Al menos me ejecutaron Oye Pero si Estoy quiteando muy mal Ay que mal Que mal estoy jugando Se rinden Man Si ven este gameplay Es literal Porque no he tenido nada más que grabar He jugado de pena Lo he jugado mal Doy lástima Porque podría Podría haberlo jugado mejor Es indiscutible Podría haberlo jugado Muchísimo mejor Le podría haber dado mil vueltas A lo que jugué Yo considero que Quiteé bastante feo O sea vale Por resultados gané Pero siento eso Que quiteé bien feo Pero bueno Top daño Y tenéis los ítems Luego Acabas el Acabas el La mejor del último suspiro Y luego el objeto defensivo que quieras Nos vemos Suscríbete a mi canal Es un click Hay un montón Chao